Continuamos con la siguiente sesión de hoy, la última de la mañana. Blockchain, una tecnología con gran impacto y beneficio social. Aquí tenemos tres ponentes, el primero de ellos, Iván Basar, CTO de Valiated ID. Y Iván es experto en criptografía y firma electrónica y cofundador de la empresa de Valiated ID. Nos va a explicar identidades soberanas en blockchain. Gracias. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, a ver, comentamos por aquí una de las desventajas de ser el pasador. Una de las desventajas de ser el, de que ya haya gente ya que ha hablado, es que hay muchos temas que han ido saliendo. El tema de identidades soberanas ha ido saliendo a lo largo de la mañana. Y en estos 10 minutos que tengo, quiero ver si os puedo explicar, profundizar un poquito en el tema. Pero antes de todo, me gustaría tomar un poco de perspectiva en el asunto. Aquí me he ido casi casi al Big Bang. Esto es lo que algunos denominaron el nacimiento de Internet, cuando cuatro universidades lograron interconectar sus ordenadores. Estamos hablando del año 1969, o sea, hace ya casi 50 años. Y en aquel entonces era inimaginable lo que acabaría siendo Internet a día de hoy. Y de ahí viene uno de los principales problemas que tenemos en el campo de identidad digital, que es que cuando se diseñó Internet, nadie estaba pensando en intercomunicar personas. Estaba pensando en intercomunicar, básicamente, computadoras. Y eso hace que a día de hoy Internet no tenga una capa de identidad en sí misma. Es un problema que seguimos arrastrando, no está aún bien solucionado. La historia que pasó a posteriori la conocemos todos. Conforme fueron saliendo servicios que requerían identificar usuarios a falta de un framework común, pues cada servicio fue creando su propio repositorio de identidades, lo que se conoce como Identity Silos, donde yo como usuario tenía que ir creándome perfiles en cada uno de los servicios y los tenía que gestionar de manera aislada. Esto, aunque hable en pasado, la realidad es que es algo que aún hoy sigue sucediendo. En muchos casos aún es un problema que venimos arrastrando. Entre otros muchos problemas, esto ha producido que tengan que gestionar múltiples credenciales. Todos lo hemos sufrido. Y esto, aparte de un problema de usabilidad en sí mismo, también supone un problema de seguridad. Los pargos se rehusan y, por ejemplo, cuando hace unos años hackearon millones de cuentas de Dropbox o de Yahoo, resultó que esas mismas credenciales servían para otros muchos sites, otros muchos servicios en Internet. Con lo que hackeaban tu identidad en un site y automáticamente te hackeaban tu identidad en otros muchos sites. Hace unos 10 años, más o menos, la solución por la que se apostó para intentar dar solución a este problema fue las identidades federadas. Entonces, la idea era, yo tengo mi identidad en un servicio, me gustaría poder utilizarla en otros servicios de Internet sin tener que crearme nuevas identidades. Salieron iniciativas muy interesantes, muy prometedoras. OpenID probablemente la que más, juntamente con OAuth, aunque no está en este slide. Y aunque la idea original, así como más hippie de todos los servicios, iban ahí a intercambiar identidades y a confiar unos entre otros, la realidad es que unos pocos actores han acabado gestionando la mayoría de identidades de los usuarios en Internet, que básicamente son Facebook y Google. Con lo que esas identidades, más que federadas, han acabado siendo lo que se conoce como identidades feudales. ¿Por qué? Porque en realidad la identidad ni siquiera es tuya. La identidad es de ellos y a ti te la prestan, normalmente a cambio de algo, que suelen ser tus datos personales. Y eso, aparte de los problemas de privacidad que supone, quiere decir que si yo, por ejemplo, pierdo mi identidad en Facebook, automáticamente también pierdo mi identidad de todos los servicios en los que haya usado la opción Login with Facebook. Bien, entonces el problema se agranda. Otro problema que tienen, es lo que se ha comentado también durante esta mañana, es que esas identidades realmente no son muy confiables. O sea, no puedes saber hasta cierto punto quién hay detrás de una identidad en Google. Esto limita muchas veces los negocios en Internet. Y hoy en día es inimaginable que yo pueda abrir una cuenta en el banco con mi identidad de Facebook. En paralelo a esto, el sector público también ha movido iniciativas. La más conocida seguramente la del DNI electrónico, que últimamente ha sido noticia por una vulnerabilidad que ha tenido. Aunque eran identidades que en principio eran seguras y las iba a usar todo el mundo, la realidad es que si pregunto aquí en la sala quién ha usado el DNI electrónico, ya no hago la encuesta porque casi siempre es el resultado, es que prácticamente nadie lo usa. Bien, es una iniciativa que ha tenido muy poco recorrido. Y en medio de todo esto es cuando ha aparecido Blockchain. Y Blockchain de alguna manera es como la gran esperanza para solucionar este problema, básicamente porque tiene dos características muy importantes, que han salido también muchas veces ya. Que es que intrínsecamente Blockchain aporta seguridad y confianza descentralizada. Bien, y esto permite la aparición de este nuevo modelo de identidades, que es lo que se ha denominado self-sovereign identities o identidades soberanas. Que básicamente aquí el paradigma es completamente nuevo, porque yo ya no dependo de que un proveedor de identidad me acredite quién soy yo, sino que yo mismo digo cuál es mi identidad, cuáles son mis atributos, la gestiono y decido qué parte de la información comparto con quién en cada momento. Bien, el paradigma es completamente transversal. Sin entrar en muchos tecnicismos, si con las soluciones como DNI electrónico o parecidas, se usaba la tecnología de Public Key Infrastructure, donde hay un tercero que es básicamente quien dice que es tu identidad, por ejemplo, pues es el Estado quien dice quién soy yo, Blockchain en sí mismo es potencialmente lo que se llama una PKI distribuida. Bien, es decir, potencialmente, para simplificarlo, yo puedo ser el propio emisor de mi DNI electrónico y decidir qué atributos pongo en ese DNI y con quién lo comparto, o incluso puedo llegar a emitir identidades o atributos de identidad de terceras personas. De nuevo ahí el paradigma deja de ser jerárquico para ser transversal. Bien, y eso hace que puedan aflorar nuevos modelos, nuevos ecosistemas, donde las identidades sean más confiables entre personas y empresas. La idea realmente no es tan tan nueva, o sea, ya en los años 80, cuando apareció PGP, que casi todos seguro que conocéis, algunos igual habéis hasta usado, era un poco lo mismo, al final los usuarios se generaban claves, las compartían los unos con los otros y los contactos los compartían con los contactos de subcontactos. Era aquella idea de generar un web of trust. El problema de PGP es que se adelantó a su tiempo. Aquí esta foto, eso es real, es lo que se llama un PGP signing party, donde había gente que quedaba para acreditar su identidad y conocer a otra gente que acreditaba su identidad y hacer su web of trust más grande. Esto aparte de ser un rato friki, como os podéis imaginar, es muy poco escalable. Entonces, eso hizo que el uso de PGP no llegara a ser masivo. Realmente con blockchain, la gran oportunidad es que puede permitir la aparición de estas identidades que ya propuso PGP, pero de una manera realmente escalable. Llegamos a este punto, un poco la idea es, ¿y esto es puramente teórico o realmente se están habiendo iniciativas alrededor? Entonces, la realidad es que hay bastante gente trabajando alrededor de este tipo de identidades. Unas iniciativas precisamente que se conoce como el Rebooting Web of Trust, está impulsada por los creadores de PGP, y es un simposio donde semestralmente reúne a gurús de la identidad digital, de blockchain, de seguridad en general, y generan toda una serie de white papers que están un poco siendo la base, definiendo cómo deben ser las identidades digitales del futuro basadas en blockchain. Otra iniciativa que también ha salido aquí a nivel nacional es la Reta Lastria, que no solo trata del tema de la identidad, pero es uno de los temas que también abarca. Y esta tal vez es una de las que para mí es más interesante, es el Descentralized Identity Foundation. Es una fundación que aglutina la mayoría de empresas que están trabajando ahora mismo en el tema de las identidades descentralizadas. Y aquí lo bueno del tema es que aunque la mayoría son potenciales competidores, se está trabajando en definir un estándar común para definir las identidades descentralizadas. De forma que, aunque probablemente no haya una única identidad digital en el futuro, sino que habrá varias, eso es un tema que comentamos también aquí antes, que entre ellas sean interoperables. De forma que independientemente de donde yo tenga esa identidad, la pueda usar en múltiples servicios. Nosotros en Validated ID estamos participando en esta fundación y la verdad es que es un lujo poder compartir opiniones con algunos de los gurús de este tema que están en esta fundación. Y por último, la última iniciativa que os quería comentar, que es muy interesante desde el punto de vista social, es el ID2020, que es una iniciativa impulsada por Naciones Unidas y que es sponsorizada por Naciones Unidas y que sobre todo impulsa Accenture y Microsoft. Y viene a solventar un problema, que es que si tu identidad depende de un estado, cuando desaparece ese estado, desaparece tu identidad. Y este es un problema que aquí en Europa ha sucedido actualmente con el tema de las crisis de los refugiados sirios, donde esta gente, además de perder sus casas, sus familias, sus amigos, también han perdido su identidad. No pueden acreditar cómo se llaman, qué estudios tienen, si están casados, etc. Acrescentando aún más su problema. Esto que os hablo aquí de Siria, hay muchos millones de personas en el mundo que lo padecen y el tema de identidades soberanas puede ser una solución a este problema. Ya para finalizar la charla, como todo esto en general de blockchain y de sintesis soberanas es bastante abstracto, os quería mostrar un ejemplo tangible de cómo usar o cómo gestionar una identidad soberana. Nosotros en ValetitID, esto que os muestro aquí, estamos trabajando en un servicio que se llama BitChain, que precisamente intenta ser un gestor de identidades soberanas o identidades distribuidas. Entonces, ¿cuál es un poco la experiencia de usuario en este nuevo paradigma? Pues al final, el usuario tendrá un wallet de identidad donde de alguna manera él mismo creará su identidad y podrá ir añadiendo atributos. Podrá decir cuál es su teléfono, su email, mediante un proof of possession. Podrá añadir atributos que provengan de redes sociales, Facebook, LinkedIn, lo que sea. Podrá incluso, con el DNI electrónico, puedes acercarlo a tu móvil y cargar atributos de tu DNI a tu wallet de identidad. De forma que al final acabarás teniendo un perfil donde tendrás atributos y lo más importante, no solo emitidos por ti, sino hay terceros que podrán decir cosas sobre ti y conforme más rico sea ese perfil, más confiable será tu identidad y más cosas podrás hacer. ¿Y qué podrás hacer? Pues, por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo típico de login, pues en lugar de la típica experiencia de usuario, en lugar de hacer un login with Facebook, pues tendrás la opción de login with BitChain o con lo que sea. ¿Y qué es lo que te aparecerá? Pues te aparecerá, por ejemplo, un QR donde tú, desde tu wallet identity, escanearás y tú verás quién quiere acceder a qué parte de tu información. Entonces, tú podrás decidir si tú quieres compartir tu email, tu teléfono, lo que pida con ese proveedor de servicios. Si dices que sí, que permites compartir esa información, pues automáticamente ese proveedor de servicios accederá a esa identidad sin tener que tener un repositorio de identidades en sí mismo. Por lo tanto, aquí la experiencia, tanto a nivel de usuario como a nivel de prestador de servicio, es completamente nueva desde el punto de vista de usabilidad, de privacidad, etcétera, etcétera. Y esto es solo la punta del ICBR. Estamos hablando de login, pero una vez yo tengo identidades seguras, puedo hacer muchas cosas con ellos. Puedo firmar contratos, puedo aprobar operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ya estoy en tiempo, así que esto es todo, amigos. Gracias. Gracias, Iván. El siguiente ponente de esta sesión es Jaume Catarineu, CEO de Ubiquat Technologies. También es presidente de Sinergia, presidente de Tica Noia y vicedecano del Colegio Oficial de Ineos Informáticos de Cataluña. Hola, buena tarde, buenas tardes. Mi presentación, después de una mañana muy intensa y con distintos matices, desde muy técnicos a menos, se va a centrar en cómo las administraciones se tienen que transformar y cómo deben cambiar la manera de hacer políticas públicas para entrar en esta nueva época, esta nueva etapa que nos ofrece blockchain. Cuando pensamos en administraciones públicas, tenemos que primero tener una misma imagen, todos. Una administración pública no es lo mismo que un sector privado, una empresa. Una administración pública normalmente es una entidad que trabaja con protocolos e inercias del siglo pasado, pero muchas veces con legislación y con sistemas de control, incluso anteriores, del siglo XIX. Y eso no es una metáfora exagerada, porque de hecho el sistema, por ejemplo, de los gobiernos locales, de los municipios, está basado en el código napoleónico. En principios del siglo XIX, cuando José Bonaparte se implantó en España, cambió, trajo, costumbres y temas legales de Francia. Y de ahí nacen unas figuras como, por ejemplo, los habilitados, que son tres personas muy importantes de un ayuntamiento, el secretario, el interventor y el tesorero, que no dependen del alcalde, no tienen jerarquía con el mandatario político, dependen directamente del gobierno central. ¿Y eso por qué se hace? Bueno, porque hay ese equilibrio entre una democracia, de cualquiera puede ser alcalde, pero al mismo tiempo hay un control. Puede ser alcalde, puede orientar la política donde quiera, siempre dentro de la legalidad. ¿Quién garantiza la legalidad? Estos tres habilitados que no responden de ese político, no depende su sueldo y su puesto del jefe de turno, del alcalde de turno, sino que depende del gobierno central. Entonces, cuando hablamos de innovación, y hablaremos de blockchain, de monedas, de todo lo que os he hablado esta mañana, de contratos digitales, hay que entender dónde nos enfrentamos. Entonces, ¿la innovación es posible? Sí que es posible, pero es difícil. Vamos a ver unos casos que son reales aquí. La innovación, yo creo, creemos desde Ubiquad, que se puede hacer por distintas fases, porque es un proceso que será lento. Hemos visto que la tecnología tiene que ir madurando, porque aún es un poco inestable para hacer proyectos de gran envergadura. Tiene que ir madurando en los próximos meses y años. Pero aún así, ya se pueden hacer pasos en esa dirección. Vamos a ver cómo podría ser una primera fase. Una primera fase que ya está realizándose hoy en día aquí, en Barcelona, en Cataluña, en España y en el resto de Europa, son los sistemas de pago. Y un ejemplo tenemos las monedas locales. Un ejemplo es la moneda Santa Coloma Gramanet. Es un proyecto europeo del 2014 al 2016. Duró tres años, hasta diciembre del año pasado, acabó. Que consistió en desplegar un sistema, una moneda local, para dinamizar el comercio de Santa Coloma. ¿De acuerdo? Fijaos que no estoy hablando de si es blockchain o no. Porque la innovación a veces no depende para nada de la tecnología que hay debajo. Puede influir, pero hay conceptos que directamente son difíciles. Y uno es explicarle a un ayuntamiento que puede pagar, que debe pagar con algo que no es estrictamente euros. Eso, primero les ponen los pelos de punta, después no te hablan durante un mes, y a partir de ahí puedes empezar a hablar. El proyecto de Santa Coloma, que tenía que durar tres años, duró tres años, la parte legal, para que hagáis una idea, estaba prevista en seis meses. ¿De acuerdo? Finalmente conseguimos el visto bueno del Banco de España y de los habilitados del ayuntamiento al cabo de 30 meses. Cinco veces más. O sea, conseguimos el visto bueno cuando ya casi se ha acabado el proyecto. ¿Qué ha conseguido este proyecto? Ha conseguido abrir una brecha muy importante, porque lo que se hace en un ayuntamiento se puede hacer en todos los demás ayuntamientos de España porque la legislación es la misma. ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido que un ayuntamiento y el Banco de España, del visto bueno, para que se pague con algo que no es estrictamente euros. ¿De acuerdo? ¿Y qué hay que decir que se pague? Pues que en Santa Coloma se están canalizando gasto público, subvenciones. Pues si un ayuntamiento da mil euros a una entidad deportiva, pues ahora le da 800 o 700 en euros, se lo ingresa a su cuenta de euros, y 300 en gramas. Que es una moneda local, con convertibilidad garantizada, etc. Realmente estamos hablando de una moneda, en este caso no, estamos hablando de un medio de pago condicionado, donde hay que aplicar el KYC, tienes que conocer a la gente, no puedes tener usuarios anónimos, pero que permite crear estas dinámicas enriquecedoras de la sociedad del siglo XXI, que con blockchain y esto, como veremos, se multiplica. Previsión, pues bueno, invertir, canalizar salario, subvenciones, que ya se está haciendo, salarios que se va a hacer a partir de este mes, el mes que viene, de trabajadores públicos, voluntariamente una parte de su sueldo lo cobrarán en moneda local. En Bristol, en el Reino Unido, el alcalde de Bristol, cobra el 100% de su sueldo en Bristol Pounds, ¿de acuerdo? En moneda local de la ciudad. ¿El efecto que tiene la moneda local? Bueno, efecto invernadero. Esa moneda se puede convertir, pero hay normalmente unos plazos, unos costes que desincentivan, y genera esa conciencia de que mejor gastar la moneda en el municipio antes de convertir e ir a otro sitio. Y eso dinamiza mucho el comercio local y hace que el mismo importe canalizado por el ayuntamiento con los impuestos de los ciudadanos tiene un impacto mucho mayor, tres, cuatro veces superior cuando se hace moneda local que no cuando se hace en euros. Otro proyecto. Este es otro proyecto europeo. Este aún está vigente, ha empezado este año. Es un Urban Innovative Action y está en Vila de Cants. Este proyecto es de moneda energética, es un proyecto de transición energética. Se rehabilita un barrio del centro de Vila de Cants, se arreglan esas casas antiguas de gente de nivel adquisitivo, normalmente medio o bajo, y se les educa para que tengan un ahorro energético y un uso inteligente de la energía. Aparte, se crea una empresa energética, una comercializadora eléctrica que comprará al por mayor y venderá a precios más competitivos. Todo eso implicará un ahorro y una concienciación de la importancia de la transición energética, del consumo de energía verde y del ahorro energético. Y ese ahorro se devuelve en parte a los ciudadanos en forma de qué? De moneda local. Otra vez, estamos teniendo una herramienta que dinamiza la actividad económica que además se alinea y se multiplica con la capacidad del ayuntamiento de canalizar gasto público. De este proyecto también es muy interesante esto que pone aquí, el PPCP. El PPCP es el organismo, el Public Private Citizen Participant Entity, o sea, una entidad público-privada-ciudadana, que será la entidad que gobierne tanto el proyecto de rehabilitación de transición energética como el proyecto de moneda local. Entonces, ya estamos introduciendo aquí elementos de democracia líquida, digamos, de co-decisión de a dónde van los beneficios del sistema, dónde hay que hacer las siguientes inversiones, cuál es el siguiente barrio a transformar, etc. ¿Cómo podríamos visualizar esta primera fase? Pues esta primera fase, bueno, es una primera fase que cogen las ciudades actuales que tienen sistemas relativamente rudimentarios de aplicar políticas públicas. Hay ayuntamientos que sí, quizá tienen sistemas de expedientes digitales, pero hay muchos que realmente tú haces un trámite por la página web y cuando lo envías lo que sale es imprimido, impreso en una impresora interna y se va en la montaña de papeles. O sea, mucho proceso, mucha burocracia actual es actualmente aún offline completamente y sobre todo en el tema de controles, monetarización, siempre se hace manualmente, por funcionarios, a posteriori, y ahí llegan esos retrasos, esos problemas típicos, por ejemplo, en el pago de subvenciones. Además, en la sociedad actual hay acciones que hacemos como ciudadanos que no quedan bien recogidas. Por ejemplo, el voluntariado. Podemos ser voluntarios, pero de alguna manera no es que lo hagamos para tener un reconocimiento, pero no estaría mal para incentivar que la gente sea más ecológica o más voluntaria, que haya algún tipo de reconocimiento. Esto hoy en día se escapa. Con una implantación de un sistema de pagos, fijaos que hay un sistema de pagos porque técnicamente no es otra moneda. Puede ser una criptomoneda, puede ser un sistema de pagos con convertibilidad, incluso puede ser un sistema barter de crédito mutuo. O sea, hay distintas maneras de implantar este concepto de sistema de pago, moneda local. Con estas plataformas, ¿qué hacemos ya? Contabilizamos, materializamos un poco estos intercambios entre los usuarios. ¿De acuerdo? Las monedas pueden ser sociales, ecológicas, económicas de cualquier ámbito. Económica, por ejemplo, la de Viladecans, la de Bristol Pound, la del sistema de Sardex en Sardeña, que en 2015 movió, siendo crédito mutuo, más de 50 millones de euros. ¿De acuerdo? Moneda ecológica, por ejemplo, el Vilabat, que os he enseñado, otras que hay de transición a energía solar en Europa. O moneda social, como la que va a desplegar Barcelona, también con un proyecto europeo, ahora a finales de año, principios de enero. Es un proyecto de Bem Income, de renda mínima, donde se hacen distintas pruebas de cómo canalizar una renda mínima ciudadana, y uno de los mecanismos que se prueba es mediante una moneda. ¿De acuerdo? Lo importante de las monedas también es que, o sistemas de pago complementarios, es que por una ley económica, que es la ley de Gresham, estas monedas son de uso preferencial. Si tú tienes euros en un bolsillo y barcinos en otro, primero gastarás los barcinos para quitarte esa moneda local y guardarte los euros por después. Y eso hace que se priorice esa moneda y, por tanto, su acción, su objetivo, sea social, ecológico o económico, sea primordial. ¿Qué viene después de esta fase? Bueno, pues viene ya el gran despliegue, no solo pagos, sino todo lo que se ha explicado esta mañana, con identidad, contratos y ese registro inmutable que ofrece blockchain. No voy a entrar en detalle, pero sobre todo vamos a explorar las posibilidades teniendo en cuenta los peligros que también se han explicado, que son importantes y eso llevará un tiempo al despliegue. Cuando desplegamos un sistema por encima ya de los pagos y enriquecemos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos garantizando que los usuarios tienen una identidad, que las relaciones entre ellos y entre ellos y la administración se hace ya también digitalmente y pasamos de un sistema de pago a un ecosistema. ¿Por qué es un ecosistema? Porque seguramente aquí hablaremos también de muchos blockchains. No habrá uno solo, habrá quizá la institucional, habrá privados, habrá de asociaciones. ¿Y cuáles son las posibles aplicaciones? Pues para hacer política, muchísimas. Se han explicado esta mañana bastantes de ellas. Se pueden transmitir derechos y deberes, se puede tangibilizar el derecho a usar una instalación, a usar este auditorio. Se puede tangibilizar tiempo, se puede tangibilizar un kilovatio. ¿Tienes derecho? Un kilovatio de energía. Se puede, fijaos que es muy importante, entonces yo tengo derecho a tener energía, no a que me den dinero y a ver en qué me lo gasto. No, no. Tengo derecho a tener energía si tengo pobreza energética, por ejemplo. Se pueden hacer, mediante los smart contracts, políticas programadas. Si yo pago mi matrícula del curso y tengo derecho a una beca, porque soy menor de edad y estoy en un sector que el ayuntamiento quiere ayudar, en el pago de esa matrícula ya se incorporará automáticamente el pago del ayuntamiento. No tengo que solicitarlo, me pagan antes, me pagan después. No, no. Si tengo ese derecho, ese derecho es intrínseco y se ejecuta con el contrato. El control de la información, por ejemplo, pues los datos de, si yo pongo un piso a la venta, pues esa información la puede tener, ahora la tiene Airbnb o la tiene el portal que sea. ¿Por qué no tenemos nosotros esa información y la cedemos para que distintos portales la hagan emerger y recomienden a los compradores que nos compren? Pero esa información es mía, no estoy secuestrado, mi información no está secuestrada. La certeza ciega o las knowledge proof, estas preguntas que se pueden responder sin tener datos, esto es fundamental. Pensad en lo de pobreza energética o la gente que tiene enfermedades y tiene derecho a ventajas. Tiene que poder entrar, por ejemplo, en la piscina municipal sin que el guardián de la piscina municipal sepa que esa persona tiene una minusvalía o tiene pobreza. Tiene que tener ese equilibrio entre la dignidad, la privacidad y los derechos, ¿de acuerdo? Y finalmente, lo de la identidad y democracia líquida que se ha comentado. Fase 3, ya para acabar que estoy un poco fuera de tiempo, aparte de esta interrelación de flujos que ya hacen que la política ya pase a ser ese ecosistema que hemos dicho, están apareciendo ahora las criptomonedas que generan y tangibilizan valores ya a nivel universal, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con el MIT con el Media Lab y ahí hay un ejemplo que ahora van a lanzar una ICO a principios del año que viene de una criptomoneda que está conectada con la transición energética. Se llama Switch y es un ejemplo de criptomoneda que se generará cuando estemos creando un kilovatio de energía solar, de energía auténticamente verde. ¿Cómo se hace? Pues con un dispositivo criptográfico conectado a la placa con, lógicamente, los fabricantes tienen que estar alineados y ese dispositivo certifica que se está creando ese kilovatio, tiene sistemas anti-tampering, detecta, geolocaliza, detecta si se ha movido si estás haciendo trampas, entonces certifica que tú aquí y ahora estás creando un kilovatio de energía verde. Claro, eso, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para muchas cosas. Cuando se quiera incentivar la transición es tan sencillo como decir demuéstrame que tú estás haciendo transición energética. Demuéstrame tus switch que has creado, los kilovatios que has creado aquí y ahora. No que sí, porque te doy dinero para una placa solar, pero ¿y si la compras? ¿Y si la compras pero después la mueves a tu segunda residencia y no la tienes donde la tienes que tener? Aquí se está certificando que ocurren cosas. Es un ejemplo. Este es ecológico, puede haber social. Además, estas criptomonedas van con un propio algoritmo que dan valor a la moneda donde sea más necesario es. O sea, en los países donde menos necesaria es la transición, países nórdicos, por ejemplo, el switch valdrá muy poco. En países donde es muy necesaria la transición energética porque hay mucha contaminación, el precio será muy elevado y ahí se incentivará que se cree ahí la transición energética. ¿De acuerdo? Claro, cuando sumamos eso a lo que teníamos antes, ¿qué tenemos? Tenemos una gestión, un ecosistema de políticas locales que se entrelazan con sistemas de criptomonedas y tokens que representan valores transversales, universales y con algoritmos que quizá fijan la cotización a nivel global directamente. ¿Eso qué implica? Pues implica que, por ejemplo, cuando el ayuntamiento en el año 2020, el ayuntamiento de Barcelona quiera favorecer la transición energética, bueno, pues te dirá si me demuestras que tú estás creando kilovatios hora verdes con Switch o con una moneda que haya inventado Greenpeace, por ejemplo, una criptomoneda que también certifique una actitud ecológica, pues tendrás un descuento en la tasa de basuras y no tendrás que enviar papeles, no, porque sobra el propio contrato digital que tu pago de basuras detectará que tú has generado monedas y automáticamente te aplicará los descuentos. Ya se acaba el tiempo, solo para decir las criptomonedas podrán ser ecológicas, económicas e incluso sociales. El reconocimiento al, como he dicho, el voluntariado, el altruismo, pues se tanja y elbizelán y que seguramente ayudarán a crear mejores actitudes. Y a través de estas herramientas en pocos años se hará esta política municipal. Quizá en un futuro os podría repartir muchos tokens por la paciencia para oírme de los diez minutos hoy solo puedo deciros que muchas gracias. Gracias, Jaume. Muy interesante, pero tampoco nos podemos extender mucho más. La siguiente ponente, la última ponente de la sesión es Cobadanga Fernández, fundadora y directora de Blockchain Media, es licenciada en periodismo y actualmente corresponsal para España de Cripto Noticias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y mi agradecimiento a los organizadores de esta octava edición de Eurocard Móvil por invitarme a participar. Yo voy a hablar de cómo Blockchain inaugura la economía de la atención distribuida. Durante este último año, las grandes plataformas tecnológicas como Facebook, Google o Twitter se han convertido en el banco de todas las críticas. Incluso, algunas de estas críticas provienen de las personas que en el pasado contribuyeron con su trabajo y con su dinero a convertirlos en los descomunales conglomerados que soñan en día. Las acusan de diseñar las decisiones de la atención mundial con algoritmos matemáticos para su propio beneficio económico. El filósofo francés Luc Ferri las atribuye más poder que a los Estados y el escritor y periodista Franklin Foer se refiere a ellas como los cuatro monopolios del conocimiento y dice que los humanos somos los tornillos y remaches de sus diseños. El desafecto hacia estos gigantes tecnológicos coincide en el tiempo con la irrupción de una tecnología que promete cambios drásticos en las reglas del juego. Se llama blockchain y es la tecnología que sustenta la red Bitcoin. En 2009 Satoshi Nakamoto el seudónimo con el que se conoce al inventor o inventor de esta tecnología puso los cimientos de lo que se cree que será la próxima generación de Internet. El Internet que conocemos hoy es el de la información y el que viene es el del valor. El Internet actual ha democratizado el acceso a la información aunque con un intercambio muy desigual de la información pues es a partir de la información que los ciudadanos crean y demandan con lo que las grandes operadoras hacen su negocio. El Internet que anuncia blockchain nos permitirá intercambiar valor en cualquier esquina del mundo donde haya acceso a la red. Blockchain promete la creación de protocolos y aplicaciones capaces de irrumpir en casi toda la cadena de valor de plataformas como Google, Facebook o YouTube de la misma manera que ya se hicieron en su día con las industrias culturales y creativas. En un documentadísimo reportaje publicado por Paul Levis en The Guardian el pasado mes de octubre Justin Rosenstein el inventor del botón Me gusta de Facebook y James Williams el artífice del sistema métrico decimal publicitario de Google confesaban que las redes sociales para las que trabajaron han creado una tecnología adictiva capaz de secuestrar nuestras mentes y llevarnos a una distopía. Según estos jóvenes aún en la treintena esto ha sucedido porque han construido un internet alrededor de la economía de la atención con el único fin de satisfacer al mercado publicitario. Explican que la dinámica de la economía de la atención puesta en marcha por estas redes sociales está configurada para socavar la voluntad humana. Para concienciar al mundo del secuestro de la sociedad por la tecnología James Williams ha creado junto a otros compañeros de Google un sitio que se llama Tiempo Bien Gastado. Se trata de una organización sin ánimo de lucro en la que denuncian que lo que empezó como una carrera para monetizar nuestra atención está erosionando los pilares de la sociedad. Pero tal vez convenga recapitular un poco y puede decirse que la llamada economía de atención ya funcionaba antes de internet. De hecho fue el Nobel de Economía Herbert Alexander Simon quien dejó escrito en los años 70 que un mundo rico en información la riqueza de información significa la escasez de lo que consume dicha información que es la atención. Así que no lo sabíamos aunque lo intuíamos. Al fin y al cabo esta economía asienta sus bases en la consideración de los sujetos como consumidores. Antes que nada nos concibo como consumidores y potenciales compradores. Cuando los medios que hoy conocemos como tradicionales nos buscaban masivamente para vendernos a los anunciantes estábamos ya en la economía de la atención pero para ello tenían que esforzarse generando buenos programas o buen periodismo para concentrarnos ante sus pantallas o páginas. En estos momentos el ciudadano buscaba en ese momento el ciudadano buscaba información o entretenimiento y de paso recibía mensajes publicitarios para proponerle formas de consumo con los otros mensajes que le gustaban. Mensajes publicitarios en los que podías escapar a través del zapping o prácticas semejantes. Ante su obstinada resistencia se introducían nuevas tácticas para que tu atención no escapase a los mensajes. Podríamos decir que había una búsqueda y captura de la atención con bastante margen para el ciudadano. Hay que subrayar que en estos casos era el ciudadano el que iba a buscar los contenidos que le interesaban. Veía un programa compraba un periódico y que de paso se colaban los contenidos publicitarios que no me venían dirigidos a mí y que podían ser de cosas que me podían interesar o no. Por eso la publicidad actuaba como un ruido que se intentaba imponer a mi atención y que en la mayor parte de los casos nada tenía que ver con mis intereses. Ellos, los medios y los anunciantes solo tenían una muy difusa idea de lo que a mí me interesaba. El escritor canadiense Dallas W. Smite ya comparaba en los años 70 a la audiencia con una mercancía que se produce vende y consume. Smite decía que los medios de comunicación venden consumidores a los anunciantes porque estos son el soporte que utilizan para vender sus productos a los consumidores. Con Internet esta lógica cambia porque se introduce un factor que antes no estaba como es la huella de lo que se hace en la red. Queda el rastro de lo que hago con lo que cambia la relación. Ya no solo recibo información sino que genero información. Es más, la relación cambia tanto que se establece de manera dinámica una lógica diabólica. Recibiré información en función de la información que genero. Así, la información que busque, pida o acepte se convierte en la información que doy sobre mí. Castells decía que estábamos en la sociedad red. Yo diría que lo que realmente estamos con Internet es en la sociedad registrada y vigilada. Mis huellas generan así mensajes que intentan guiar mi camino tanto online contenidos coherentes como mis movimientos en la red como offline publicidad para el consumo. Al final me convierto en una especie de terminal de esa máquina de registro explotada por grandes monopolios subordinado completamente a los mensajes que me manden. Una máquina que sabe en cualquier momento qué he hecho, con quién me he comunicado, dónde estoy o dónde he estado. Así se ha pasado del ritmo agotador de la cadena de montaje que también describió Chaplin en tiempos modernos al ritmo no menos agotador y acelerado de la cadena del mensaje. Del flujo encadenado de píldoras de contenidos y publicidad contra mí. Nuestra atención queda así expropiada, enajenada, sin recibir nada a cambio. La última publicidad de la Dirección General de Tráfico nos aconseja pasar del móvil mientras se conduce. Pero, ¿cómo se puede pasar del móvil cuando se ha convertido en una extensión del cuerpo y nos han disciplinado en la reacción inmediata a cualquiera de sus múltiples estímulos? Hemos incorporado la cadena del mensaje y su ritmo. ¿Qué es lo que promete blockchain? Su carácter descentralizado permite que, en primer lugar, todo sea público y a la vez privado. Todos pueden acceder a los registros criptografiados de las transacciones, pero la información solo me pertenece a mí. Queda en mi terminal. Entonces, si ya no queda en mi rastro, nadie puede comerciar con él, ya sea para venderlo directamente a los anunciantes, ya sea para establecer esa lógica de ir dándome contenidos que me pudieran interesar en función de ese rastro que a su vez genera más rastro y junto a un flujo continuo de publicidad personalizada. ¿Qué es lo que tienen que hacer con blockchain los anunciantes y sus mediadores para que yo les dedique mi atención? Son varias las alternativas, pero las principales pueden resumirse en dos. ¿Me la pueden comprar pagándome por ella? ¿Me la pueden comprar ahora, entre comillas, dándome gratuitamente contenidos exclusivos y de calidad? Aquí tenemos que subrayar el nuevo cambio de relación que se produce. Dejo de ser una especie de yonqui terminal de las máquinas publicitarias alimentado de mis propias huellas para recuperar cierta autonomía. Del impulso se pasa a la decisión, de la lógica de la adicción a la lógica de las alternativas. Con blockchain la economía de la atención adquiere otro sentido. Estará vigente ya que la información es prácticamente infinita e incesante. Estando nuestra atención tan saturada seguirá siendo un valor cotizado, seguirá siendo uno de los principales productores de consumidores, pero me reapropio de la misma de manera que la pueda monetizar para que a su vez los intermediarios de la atención, las plataformas blockchain, se la vendan a los anunciantes como los agricultores venden sus productos a los intermediarios y distribuidores. No es el mejor de los mundos, pero algo se gana. También puedo ir al mercado del trueque y cambiar mi atención a favor de la publicidad por contenidos que considero de calidad. Y por último, puedo adquirir con mis monedas esos contenidos. Además, al volver a ser propietario de mi atención, también puedo seleccionar en qué publicidad quiero gastarla. Así, blockchain pone en marcha la nueva economía de la atención distribuida, que es el modelo con el que se están articulando las industrias creativas y culturales del siglo XXI. Por ejemplo, ya hay varias compañías que trabajan con la tecnología blockchain en el desarrollo de buscadores que no dejan huella de nuestro paso por Internet. Tim Berners-Lee, el creador de lo que conocemos como Internet, es usuario de Blockstack. Este buscador permite elegir los datos que se quieren compartir y eliminar el acceso a dichos datos cuando se quiera. Esta compañía trabaja en el desarrollo de la nueva Internet descentralizada, donde los usuarios son los dueños de su identidad digital. Otro ejemplo de la nueva economía de la atención distribuida aquí en Agora Blockchain es el buscador BitClay. A diferencia de Google, BitClay recompensa económicamente al usuario cada vez que este comparte sus datos. Por ejemplo, cada vez que yo busque un vestido, seré yo quien elija a la tienda con la que quiero compartir mi privacidad y a cambio, seré remunerado por ello con CAT, que son los tokens de BitClay. Y es en los tokens donde está la clave del futuro. Por ejemplo, si ustedes quieren que yo siga hablando ahora, me tienen que comprar mi token, los cobadongos. Esto quiere decir que yo puedo crear mi propia economía y mi propio mercado en el que me financio a partir de seguidores que como ustedes quieren saber más acerca de los tokens después de las expectativas que les he generado. Entonces, tendrán que comprar mis tokens creándose así una economía circular donde también cabe que ustedes puedan vender en el mercado esos tokens y ganar un dinero si se han revalorizado. Esto es lo que hacen las empresas que lanzan tokens a través de ICOs. En el ámbito del entendimiento hay un montón. Pueden seguirlas en blockchainmedia.es que es el sitio que he creado para seguir la transformación de la industria de los medios a través de la tecnología blockchain. Casi todas estas empresas se dedican a comprar con tokens la atención de los usuarios a vender a los anunciantes que pagan con tokens esa atención comprada a los usuarios a pagar con tokens a los editores y autores que ceden sus trabajos a cobrar tokens a los consumidores que consumen contenidos pero que quieren acceder a ellos en publicidad. Por último y para acabar ¿qué tenemos? Tenemos una comunidad formada por autores creadores editores anunciantes y consumidores unidos por la plataforma y su token. Muchas gracias. Gracias, Comadonga. Bueno, ya con esta ponencia damos por finalizadas las sesiones de la mañana. Ahora hacemos una pausa hasta las tres y cuarto donde tendremos dos sesiones sobre FinTech muy interesantes así que os esperamos a todos. Muchas gracias por la atención. Gracias.